Cogfai, presentado por CDO+. CDO+, y la Liga Nacional Femenina. Este partido que tuvo varias de las buenas jugadas en un partido muy entretenido y parejo, tal como lo habíamos anunciado en la presentación. Ahí está Beasley, el toma y dame con Bania Vega y el doble de la norteamericana que mejoró en relación a lo que le vimos contra Esportiva Italiana durante la semana pasada en el estadio italiano, pero que al final también tuvo errores. Me imagino el técnico no lo esperaba. Vamos con el repaso de las mejores acciones. Ahí está Ovalle. La asistencia otra vez para Beasley y bajo la tabla no falló la norteamericana. La número 2. Ahí está Bania Vega. Penetrando, muy veloz, el doble y la falta que le daba Romina Valenzuela. Y la número 1. El intento arriba. Y el triple. Uno de varios triples que anotó Fernanda Serrano que fueron importantísimo porque en los momentos en que lo anotó era para pasar arriba o para acercarse Mauro fue fundamental los goles de la figura del partido.